Hola chicos, este no es un video de historias o de SCP como tal, es más bien una especie de introducción tardía para estos últimos. Realmente conforme avanzan los videos de SCP, aparecen diferentes palabras o abreviaturas o incluso términos que pueden confundir sin una explicación, o solo pasar desapercibido sin recibir la atención que merecen o la comprensión de qué son. Así que de esto va este video, sobre la clasificación de los diferentes tipos de SCP, la clasificación del personal y algunos niveles de seguridad que se puedan mencionar en el futuro o que ya hayan sido mencionados en el canal, la clasificación del personal y los niveles de seguridad que pueden que ya se hayan mencionado o que se mencionen en el futuro. Así que de esto va este video, sobre las clasificaciones de los diferentes tipos de SCP, las clasificaciones del personal y los niveles de seguridad que pueden mencionarse en un futuro o incluso que ya se han mencionado antes. Espero que esto ayude un poco a comprender el funcionamiento de la fundación. Y pues bueno, aquí los dejo con la explicación. Primero que nada deberíamos mencionar las clasificaciones de objetos, ya que es lo primero que se menciona. Y tenemos cinco clases primarias las cuales son seguro, euclid, keter, taumiel y neutralizado. Comenzando con los objetos seguros, estos SCP son anomalías que pueden contenerse de forma fácil y segura, debido a que la fundación ha investigado el SCP lo suficientemente bien como para que la contención no requiera recursos significativos o que las anomalías requieran una activación o detonante específico. Sin embargo, el que un objeto sea seguro no significa que su uso o activación no represente una amenaza. Algunos ejemplos de SCP que han aparecido ya en el canal son el 005 y el 006. Sin embargo, hay una cantidad exageradamente alta de estos listos para ser liberados. En segundo lugar, tenemos a los objetos euclid. Estas anomalías requieren más recursos para ser contenidas completamente o cuando la contención no siempre es fiable. Por lo general, esto se debe a que no se ha comprendido completamente el SCP. Euclid es la clasificación de objeto con mayor alcance y casi siempre los objetos son clasificados aquí si no entran en las demás categorías estándar o primarias. Como nota, se debe tener que si el SCP es autónomo, consciente o inteligente, suele ser clasificado como euclid y no como seguro debido a la impredecibilidad de un objeto que puede actuar o pensar por sí mismo. Algunos ejemplos de SCP Euclid que han aparecido en el canal son el 002, 003, 004 y 007. Aunque existen muchos más de esos, muchísimos. Continuando con los objetos Keter, estos SCP son anomalías muy difíciles de contener de forma consistente o fiable, y los procedimientos de contención suelen ser extensos y complejos. La fundación a menudo no puede contener correctamente los objetos Keter debido a que aún no se entienden del todo, o se carece de la tecnología o recursos para contenerlo. Por ejemplo, un SCP que es exageradamente grande no puede contenerse de manera fácil o barata. Y como nota, un SCP Keter no es necesariamente un objeto 100% peligroso, aunque lo suele ser con bastante frecuencia, son más bien objetos difíciles o muy costosos de contener. Aún no hay ejemplos que hayan aparecido en el canal hasta la fecha de publicado esto, pero los cercanos son el 016 y 017. Además suelen ser de los más extensos por sus medidas de contención. La siguiente categoría del SCP es el Taumil. Los objetos clasificados aquí son anomalías que la fundación utiliza específicamente para contener a otros SCP, y suelen ser lo más secreto de lo secreto. Incluso niveles altos de la fundación son muy poco conocidos, con excepción del consejo O5 que más adelante explicaré un poco qué es. De nuevo no ha habido este tipo de objetos en el canal debido a que son poco frecuentes, pero aún así existen y son bastantes. Finalmente, los SCP neutralizados son, como su nombre lo dice, anomalías que ya dejaron de hacerlo, ya sea por haber sido destruidas intencional o accidentalmente, o por haber sido, redundantemente, neutralizados. Este es un tipo de objeto muy poco frecuente, incluso más que el Taumil, por lo que no hay muchos ejemplos, aún así se pueden encontrar si se buscan bien. Una forma rápida y sencilla de comprender todo esto es con la prueba de la caja cerrada. Si tienes un objeto SCP y lo encierras en una caja, lo dejas en paz y no pasa nada malo, entonces el objeto es seguro. Si lo encierras en la caja, lo dejas en paz y no estás seguro de si va a pasar algo malo, entonces probablemente sea Euclid. Si lo encierras en una caja, lo dejas en paz y ya no está, o se escapa fácilmente o es peligroso de alguna manera, el objeto será Keter. Y si el SCP es la caja, entonces está humilde. Y para finalizar el video, son las clasificaciones de personal. Se tienen cinco clasificaciones de personal que son la clase A, B, C, D y E, y van de mayor rango a menor rango. Por ejemplo, el personal de clase A se considera esencial para las operaciones estratégicas de la fundación, y no se le permite acceso directo a anomalías bajo ninguna circunstancia. Cuando la situación exija la proximidad física entre el personal de clase A y dichas anomalías, el personal de clase A no tendrá permitido el acceso a aquellas áreas en instalación que contengan a las anomalías y se mantendrá en áreas seguras en todo momento. En caso de emergencia, el personal de clase A será evacuado inmediatamente a una ubicación segura fuera del lugar de la emergencia. Los miembros del Consejo de Seguridad O5, o los supervisores, disfrutan de un estatus de clase A permanente. El siguiente, clase B, son miembros de personal que se consideran esenciales para operaciones locales de la fundación, y solo podrán acceder a objetos, entidades y anomalías que hayan pasado la debida cuarentena y carezcan de capacidades, alteramentes o agentes meméticos. En caso de una brecha de contención o acción hostil contra una instalación de la fundación, el personal de clase B será evacuado a una ubicación segura fuera de la instalación tan pronto como sea posible. La clase C. Estos miembros de personal tienen acceso directo a la mayoría de aquellas anomalías que no sean estrictamente hostiles o peligrosas. El personal de clase C que haya tenido contacto directo con propiedades potencialmente alteramentes o meméticas se someterán a una cuarentena y evaluación psiquiátrica según lo que el personal de seguridad considere necesario. En caso de brechas de contención o acción hostil contra una instalación de la fundación, el personal de clase C no combatiente se dirigirá a áreas selladas seguras o será evacuado si así lo decide el personal de seguridad en caso de que se produzca una brecha de contención que involucre a todo el sitio o un evento catastrófico. La clase D. El personal de clase D es el personal que más se va a mencionar en la mayoría de SCP o de pruebas que se hagan, ya que es personal completamente prescindible, que se emplea para manejar anomalías extremadamente peligrosas y al que no se le permite contacto alguno con personal de clase A o de clase B. El personal de clase D suele reclutarse de entre las prisiones de todo el mundo y son personas acusadas de crímenes violentos, especialmente aquellos que se enfrentan a una pena de muerte. En tiempos particularmente duros puede instaurarse el protocolo 12 que permite el uso de otras fuentes de personal, como prisioneros políticos, poblaciones de refugiados u otras fuentes civiles. El personal de clase D será sometido regularmente a evaluaciones psiquiátricas y recibirá la administración de un amnésico de clase B o superiores o eliminados al fin de un periodo de servicio de un mes bajo la responsabilidad del personal médico o de seguridad de la instalación. En caso de evento catastrófico que afecte a las instalaciones, el personal de clase D será eliminado inmediatamente, salvo que el personal de seguridad de la instalación considere oportuno no hacerlo. Finalmente, la clase E. Esta es una clasificación provisional aplicable solo a agentes de campo y miembros del personal de contención que hayan sido expuestos a efectos potencialmente dañinos en el curso de una obtención o contención inicial de nuevos objetos, entidades o fenómenos anómalos. El personal de clase E será sometido a cuarentena, vigilancia y revisión en busca de cambios conductuales, de personalidad o fisiológicos potencialmente dañinos tan pronto como sea posible, y solo se le permitirá volver a su puesto activo una vez haya terminado todo esto y reciba la autorización pertinente por parte del personal psiquiátrico y médico. Hay muchos nombres que puede llegar a tener el personal de la fundación, que pueden ser especialistas de contención, investigador, oficial de seguridad, de respuesta táctica, agentes de campo, operación de destacamentos móviles, puede ser director de sede, pero el que nos compete aquí es el miembro del consejo O5. La designación del consejo O5 hace referencia al comité formado por los directores de más alto rango en la fundación. Con acceso completo a toda la información relacionada con las anomalías contenidas, el consejo O5 supervisa todas las operaciones de la fundación a nivel mundial y dirige su planificación estratégica a largo plazo. Dada la confidencialidad de sus posiciones, los miembros del consejo O5 no deben entrar en contacto directo con ningún objeto, entidad o fenómeno. Es más, las identidades de todos los miembros del consejo O5 son secretas, y su referencia en documentos solo se limita a una designación numérica como miembro O5-1 a O5-13. Y pues bueno, el video ha quedado un poco largo, pero pues creo que era necesario también explicar algunos tipos de clasificación que se ven en este tipo de videos, que son los de SCP. Espero que esto haya al menos ayudado un poco a la comprensión de los videos o de los textos que puedan llegar a leer por ahí, y saber ya qué palabra significa qué, si es una clasificación, si mencionan a personal de clase E, ya saber qué es porque ha sido aceptado por algo, o una clasificación de personal D, que ya sepan que es un ex convicto o un convicto, y sea más fácil comprender los videos de SCP, o los textos. Como último comentario, el gameplay que se tiene de fondo es del videojuego SCP con Timing Bridge. Por si alguien lo quiere jugar, dejaré el link de descarga en la descripción. Es bastante interesante. Y sin nada más que agregar, yo soy Rainer. Adiós.